Te siento un poco dolido por el último murmullo de la gente antes del gol. ¿Puede ser? ¿Murmullo qué? ¿Puede ser un murmullo general de la gente como exigiéndole algo al equipo? No, de los cambios, pero puede ser, sentía, sentíamos todo. Pero hay que tener paciencia, la gente a veces está impaciente, pero con todo el derecho del mundo. Pero que sepa la gente también, de vez en cuando, que cuente hasta tres. No es porque lo quiera, pero lo quiero muy mucho ya, sin lo que menos puedo hacer o se me cruce la cabeza a hacerle daño. A veces no se hacen los cambios por algo, pero no porque no estén a la altura, sino que es un partido complicado de ida y vuelta, sin fútbol, pero de ida y vuelta, como lo han visto ustedes. Entonces es difícil cuando estás en un ritmo hacer sustitución, porque a lo mejor el que entra hasta que se acomode, tiene que tener un tiempo prudencial. Y bueno, entonces se sostienen a veces los partidos sin hacer cambios. Bueno, tuvimos la suerte y la pelota parada y ahí creo que fuimos justo ganadores. No, 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 fue parejo, pero había un ganador, creo, con todo el respeto de Merez, ese tiro de mortero, era monóxito. Por ahí la gente reclamaba el hecho de que Racing no encontraba la llave del partido, ¿no? ¿Sí? Está bien, está bien, está bien. Hay gente que son filósofos de fútbol, ¿cierto? Y yo leo mucho, no te digo que he aprendido o me he capacitado, pero leo mucho. Y ahí dice que a veces, por más que dos quieran, cuando hay uno que no quiere es difícil, en serio. Ah, si tomalo, déjalo, una frase hecha, pero es difícil. Y más en una categoría que ahora físicamente están todos parejos, se coge mucho y se piensa poco. Pero también es por lo que le entregamos los conceptos nosotros, bueno. A veces lo equivocamos nosotros los técnicos. Pero creo que vamos a ir de menor a mayor. Hemos tenido mayor fluidez cuando los han venido a jugar. No digo el igual, todos los vienen a jugar, pero de distintas formas. Yo sé que Mortero tiene mucho preestablecido en la salida, hoy no salieron una vez. Con todo el respeto de Merez. Estos dos partidos de visitantes que siguen por ahí, ¿pueden llegar a ser distintos para el Racing? Y esperemos que sí. ¿La presa de Banda Norte? Sí, pero juegan bien los de Banda Norte. No tienen fortuna en la conversión de goles. Pero juegan bien, siempre han perdido sobre la hora, 1-0, 2-1. Juegan bien y trabajan bien. Y Peñarol tiene un buen plantel. Acá ya lo demostró en la primera etapa, que después del gol nuestro y el penal atajado y el gol que no le cobramos porque era falta. Bueno, ahí abrimos el partido nosotros, pero Peñarol juega bien. Bueno, debe ser mejor para todo. Y buen viaje a la gente de Mortero.